Vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con el 1.7 Conversión de metros a kilómetros y viceversa Para poder explicar este tema, pues chicos y chicas Hay que tener presente de que para convertir medidas de metros a kilómetros Separa las unidades de millar y luego conviértelas en kilómetros Mientras que para convertir medidas de kilómetros y metro Utiliza un kilómetro que equivale a mil metros Al resultado, agregarle la cantidad de metros Y de esta forma, pues nosotros estaríamos explicando esta temática Como por ejemplo, nos dice ahí el problema Si ustedes observan Nos dice, expresa las siguientes medidas en metros Bueno, como ya sabemos de que un kilómetro equivale a mil metros Entonces, estaríamos diciendo Si decimos dos kilómetros Estamos hablando de dos veces mil Entonces, estaríamos hablando de dos mil metros Ahí lo tenemos Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a decir dos kilómetros tenemos dos mil metros Y aquí tenemos lo que son seiscientos ochenta metros Luego venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente ¿Cuánto es dos mil? Y aquí tenemos seiscientos ochenta Estaríamos hablando entonces de qué? De dos mil seiscientos ochenta ¿Qué? Metros Es como que nosotros estuviéramos sumando, ¿verdad? Dos mil más seiscientos ochenta es dos mil seiscientos ochenta metros Por lo tanto, la respuesta nos va a quedar dos mil seiscientos ochenta metros Ahora, en el literal B tenemos lo que es cuatro kilómetros Como ya sabemos que un kilómetro equivale a mil metros Entonces, y al decir cuatro kilómetros Es como que estuviéramos diciendo cuatro veces lo que es mil O sea, estaríamos hablando de qué? De cuatro mil metros Y aquí tenemos lo que son veinticinco metros Luego, si nosotros hacemos lo siguiente ¿Cuánto es cuatro mil más veinticinco? Me va a dar cuatro mil veinticinco metros Y eso es lo que vamos a poner acá Cuatro mil veinticinco metros Y así nos va a quedar la respuesta en el literal B Ahora, en el literal C, chicos Decir cinco kilómetros Si ya sabemos que un kilómetro equivale a mil metros Decir cinco kilómetros Es como que nosotros estuviéramos diciendo cinco veces mil Es decir, nos quedaría entonces Cinco mil Y aquí tenemos cuatro ¿Verdad? Bueno, estamos hablando de qué? De metro, ¿verdad? Y aquí tenemos cuatro metros Si nosotros unimos Cinco mil más cuatro Estaríamos diciendo cinco mil cuatro ¿Qué? Metros Y esto es lo que vamos a poner acá como repuesta Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando Lo que es el literal C O sea, el numeral uno Ahora, en el numeral dos dice Expresa la siguiente medida En kilómetros y metros Bueno Cuando tenemos aquí Dos mil seiscientos metros En este caso Este dos me está indicando Que son Dos Kilómetros No hay que perder de vista eso, ¿verdad? Porque no hay que perder de vista De que un kilómetro equivale a mil metros ¿Verdad? Ahora Entonces tenemos lo que son Dos kilómetros Seiscientos ¿Qué? Seiscientos Metro Por lo tanto, la respuesta nos va a quedar acá Que nosotros digamos Dos kilómetros Seiscientos Metro Cuando tenemos nosotros aquí Cuatro mil Sesenta metros Es como que nosotros digamos Aquí tenemos En este En este cuatro mil Estamos hablando de Cuatro mil metros Pero como ya sabemos Que un kilómetro equivale a mil metros Estaríamos hablando entonces De Cuatro Kilómetros Entonces nos va a quedar acá Cuatro kilómetros Sesenta metros Dicho de otra forma ¿Verdad? Ahora Y para terminar de explicar Ya lo que es esta temática Pues venimos nosotros Y decimos En el literal C Si tenemos cinco mil Cuatro metros En este caso Cinco mil Estamos hablando de cinco Kilómetros No hay que perder de vista De que un kilómetro Equivale a mil metros Y si tenemos cinco mil Entonces tenemos cinco kilómetros Por lo tanto Vamos a decir nosotros Que nos va a quedar aquí Cinco kilómetros Y aquí nos queda nada más Cuatro metros Y de esta forma Pues nosotros Estaríamos explicando Lo que es esta temática Bueno pues si te gustó el video Pues dale like Y compártelo Y si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Pues te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao